Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Se casó tacho Con tencha la del ocho Del uno hasta el veintiocho Pusieron un festón Engalanaron La vecindad entera Tachita la portera Cobró su comisión El patio mugre Ya no era basurero Quitaron tendederos Y ropa de asolear La pulquería Las glorías de modesta Se dio flamante orquesta Pa' que fuera a tocar Tencha lució Su vestido chillante Que de charmés Le mercó a don Abraham Más con zapatos Se me iba pa' delante Pero iba relegante Del brazo de su apa Al pobre tacho Le quedó chico el traje Y aunque hizo su coraje Así fue a la función Y en el fotingo Del dueño del garaje Partió la comitiva La iglesia a la asunción En carro fino Fue la fotografía Que de cuenta corría Del padrino de don Chón Luego el fotingo Su frío Sería avería Volvieron en tranvía Los novios en camión Mola en pulmón Nos dieron en cacuca Y hubo danzón Con la del veintidós De ahí los novios Se fueron Pa' Toluca Feliz viaje de bodas Deslizamos a los dos Música Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame Bésame Bésame